Obviamente con este tema de Adrian Peterson, de los vikingos. El niño, ¿no? Tú tienes un hijo de tres años. Yo tengo uno de dos y uno de seis y digo, queda fuera de cuestión siquiera. Y que creo que no tienes como la misma fuerza además que Adrian Peterson. Ni el dinero. Pero sí tengo más cerebro porque eso no se hace. Eso sí. Bueno, el equipo... Pero espérate, Jimé, rápido. Está envolviendo, pero como que se está juntando la información de casos oscuros dentro de la NFL y de agresión, ¿no? Con lo de... Yo creo que siempre ha habido, y es algo que yo siempre me lo he preguntado y se lo he preguntado a los que son expertos en la NFL, que qué es lo que pasa con estos hombres preocupante, lo que pasa. Pues sí, pero en fin, ¿y qué es lo que va a pasar con este hombre por fin? Y pues ya está inhabilitado del equipo. Más el... Sería lo más sensato, ¿no? Que le quitaran al hijo. Pues es que es terrible. No, no es lo más sensato que ver qué tan involucrada estaba, si estaba, si vio. Hay que ver qué pasa. Métanse a la página de FoxportsLA.com si quieren enterarse de estas noticias y de muchísimas más exclusivas.